La Iglesia de Jesucristo San Juan Bautista Hoy celebramos Su nacimiento Por eso Este nacimiento Quiere ser bendición Como todo nacimiento Llego por el camino Santa María Vengo nosotros Santa María Vengo nosotros Al caminar Santa María Vengo nosotros Si por el Hombre Y conocerse Van No nieguen nunca Tu mano Al que contigo está Vengo nosotros Al caminar Santa María Ven Vengo nosotros Al caminar Santa María Aunque luchas Por un mundo Nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven Y hoy es la noche De San Juan Con su imagen De San José Que nos acompaña Estamos visitando El barrio Visitando la casa Con la presencia Del nuestro El Padre 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 Para bendecir Con el agua bendita Y con la imagen A todos los que quieran En nuestro barrio De la Llanza Este barrio Que pusimos Bajo la protección De San Juan Bautista El Padre